Hola Silvia, buenos días. Hola Corazón. Soy Mercedes. ¿Qué tal? Gracias por venirte. Gracias a vosotros por invitarme. Tú me escribiste, nos escribiste por Twitter para contarnos algo y para proponernos un programa. Sí, os escribí porque mi madre está en una residencia actualmente y está sufriendo represalias a causa de las quejas que yo doy por la mala gestión que hay. Aparte mi padre es una de las 7.291 víctimas de los protocolos de Ayuso y pertenezco a Verdad y Justicia. Bien, pues gracias por proponérnoslo porque nos parece súper necesario y gracias por venirte. Te invitamos a que te quedes y lo veas con nosotros y gracias por la pedazo de tarta que nos has traído. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Pues vamos al lío. Malditas buenas noches. Como el Estado de Israel sigue asesinando impunemente a personas, muchos menores, inocentes, nosotras seguiremos maldiciendo a su presidente Isaac Erdog, al presidente de su gobierno, Benjamin Netanyahu y a todos los miembros de su gobierno, responsables, todos ellos, de este genocidio. ¡Viva la resistencia del pueblo palestino! Y ahora sí, comenzamos con las maldiciones y la verdad es que nunca nos faltan candidatos. La primera se le dedicamos al político norteamericano Henry Kissinger. Aunque la presa oficial lo presentará como un hábil diplomático, santificado con el premio Nobel de la Paz, muchos lo recordaremos como urdidor de golpes de Estado y valedor de dictadores alrededor del mundo. Miles de muertos le avalan, ni olvido ni perdón. La segunda maldición se la dedicamos a todos los gobernantes del mundo, a los que estos días se pasean por la Conferencia Anual del Clima en Dubái y a los que ni siquiera se han presentado. A todos y a todas tenemos que agradecerles que 2023 sea el año más caluroso desde que hay registros. Se os pegue la lengua al paladar de tanto hablar y no hacer nada, y no encontréis ni un buchito de agua. Y la última maldición se la lleva el Tribunal Supremo. Dijo este año en una sentencia que es razonable y proporcionado que los que ya han cumplido los 60 años tengan una indemnización menor en un despido colectivo. Se vean todos sus miembros razonable y proporcionalmente comiendo piedras del río en Nochebuena y Año Nuevo. La primera Buenaventura se la dedicamos a la huelga feminista en Euskadi y Navarra, para todas las organizaciones que la convocaron y todas las personas que el pasado 30 de noviembre participaron en ella bajo el lema por el derecho colectivo al cuidado, con el cual se denuncia la feminización y la mercantilización de los cuidados. Nos hubiera gustado que las asociaciones de mujeres migradas y de las mujeres gitanas también se hubieran podido sentir incluidas. Que la próxima huelga nos pille unidas. La segunda Buenaventura es para la ONG Bienestar Animal, que se ha querellado contra los propietarios de la denominada Granja del Terror en un pueblo de Burgos. Los vídeos y fotografías de los que dispone la ONG muestran escenas dantescas, con falta de higiene, enfermedades y abandono. Que vuestra lucha sirva para que los responsables paguen sus delitos y los políticos dejen de consentir la existencia de estas horribles granjas. La tercera Buenaventura es para la película 20.000 especies de abejas, que sigue petándolo y se ha llevado 15 nominaciones en los premios Goya. La película cuenta la decisión de un niño de transitar a otra identidad y la transformación que esta decisión produce en su familia y en su entorno. Esperamos con todas nuestras ganas que estas nominaciones se conviertan en premios para esa maravillosa oda al amor y la libertad. Terminamos bendiciendo la manifestación convocada por el Congreso irlandés de sindicatos contra el racismo y la xenofobia. Y hasta aquí nuestro repaso a la actualidad. María, ya sabes que tú también puedes participar en esta sección. Mándanos tus candidatos a través de nuestras redes sociales. Bueno, parece que las maldiciones van haciendo efecto, eso creo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es de las residencias. Y sobre todo, de cómo se gestionan los últimos años de nuestra vida. Para eso hemos tenido aquí a nuestras mejores invitadas. Aquí ya sabéis que no presentamos, sino que queremos que os presentéis vosotras, que es la mejor forma. Empezamos por ti, Zoa. Hola, mira, mi nombre es Zoa, soy trabajadora de residencias de Vizcaya y vengo en representación del sindicato ELA. Muy bien, gracias por venir. Bueno, yo soy Carmen López, pertenezco a María de Residencias y soy hija de una de las víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid y de los protocolos famosos. Gracias por venirte. Muchas gracias. A Sara ya la conocemos, ¿no? Pero bueno, presentate. Bueno, pues yo soy Sara Plaza, del Salto. Yo ya traté el tema sobre residencias antes de la pandemia y cuando estalla el COVID, pues recibo una media de 5 o 6 llamadas de trabajadoras, familiares al día, contándome lo que estaba pasando y fueron momentos bastante duros. Necesaria que estés aquí. Y Vilma. Hola, soy Vilma Choque, soy ex trabajadora en una residencia y activista. Me he metido mucho en las manifestaciones por la sanidad. Entonces, aquí estoy para poder aportar. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por venirte. Gracias. Y antes que nada, tenemos a nuestra compañera Cristina Moyano que nos va a hacer un poco un contexto de lo que vamos a hablar. Hola equipo, hoy he venido a intentar aportaros un poquito de información sobre las residencias de mayores, un lugar que debería ser sagrado pero que hay muchos tejemanejes con ellas. Según los datos del IMSERSO, en España viven en residencias unas 390.000 personas de edad avanzada y el CSIC añade que el 70% de las plazas son públicas y el 30% privadas. Dentro de la financiación pública hay tres modalidades de residencias, las que son gestionadas directamente por la administración, las que tienen su gestión externalizada y las que son privadas pero conciertan algunas plazas con la administración. Como dato curioso y un poquito alarmante, en Madrid solo un 5% de las residencias son 100% públicas. Ahí lo lleváis. El resultado de esta venda al mejor postor, la precarización de las condiciones dentro de las residencias, tanto para los pacientes como para las trabajadoras. Son virales las imágenes de comida en estado deplorable que sirven en algunas de estas residencias. También hay falta de personal. Las ratios rondan las 30 jorocultoras por cada 100 residentes, destacando la ausencia de personal médico con una o dos enfermeras por turno. Esto obligó al traslado de los residentes que enfermaban a los hospitales durante la pandemia, aunque no en todas las comunidades se produjeron estos traslados. Las camas de UCI no son de mi hospital. Las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid. Y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello. No por gravedad, sino por años de vida recuperables. No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. Se les está dando antibioterapia para infección bacteriana y si es un COVID, mala suerte. Cualquier paciente que creáis que merece UCI, se lo comentáis a UCI y si UCI os lo deniega no es porque tengan mala leche. Si UCI os lo deniega es porque son los criterios escritos por la Comunidad de Madrid para toda Comunidad de Madrid. Infolibre desveló que miembros del Gobierno de Ayuso firmaron hasta cuatro protocolos de exclusión sanitaria, que incluían pautas para que los pacientes fueran trasladados solo si no presentaban deterioro cognitivo o no tenían alguna discapacidad física. El resultado, 7.291 personas mayores que enfermaron de COVID fallecieron dentro de las residencias sin ser trasladados al hospital. Yo solo espero que hayamos aprendido la lección y no se vuelva a jugar nunca más con la dignidad ni con la salud de las personas. Os dejo con el debate. Chao. Bueno, lo primero. Sara, ¿cómo estaba la cosa antes del COVID? Porque se habla mucho de las residencias durante el COVID que parece que antes no existían. Entonces, ¿cómo estaba? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las residencias de ancianos, perdón, las residencias de personas mayores, es muy importante la terminología que vayamos a utilizar durante este programa, no surgen de la nada ni surgen durante el COVID. Venimos de unos centros que estaban ultra precarizados, de los cuales no hay una ley nacional que homogeneice todas las condiciones dentro de estos establecimientos. Estamos hablando que algunas comunidades autónomas como Madrid tenían una ley que era de los años 90 y que seguía funcionando en ese momento, una ley con unas ratios de personal paciente muy anticuada porque las circunstancias de la población han cambiado y ahora hay muchísimos más residentes dependientes, y gran dependientes que necesitan muchísima más atención. Entonces, eran unos centros que estaban funcionando sin una legislación en común, lo que les hacía muy dispares y lo que ocurría es que estos centros se estaban entregando mayormente a manos privadas, la gestión de estos centros se estaba entregando a manos privadas, ya habían aterrizado los fondos de inversión sobre estos centros, estamos hablando que centros de titularidad pública están gestionados por empresas privadas y en este caso grandes fondos buitre que lo que van es a sacar el máximo beneficio con el mínimo gasto, eso estaba pasando antes de que estallara la pandemia, entonces lo que estaba pasando es que los ancianos y las ancianas estaban infratratadas, estaban en unas condiciones muy precarias y una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que las residencias no estaban medicalizadas, no son establecimientos medicalizados en los cuales haya un equipo médico, o sea, como mucho en alguna residencia hay algún médico, alguna enfermera, pero eran establecimientos residenciales y en estas circunstancias es de la pandemia. Otra cosa importante que ya no me extiendo más es que estamos hablando de centros que son muy grandes, la mayoría de los centros son de más de 100 habitantes, con lo cual las personas tienen poco espacio para desarrollar su vida y una vida digna dentro de esas paredes. ¿Cómo es la vida en una residencia? Luego vamos a traer a una persona usuaria de una residencia, pero ¿cómo es la vida en una residencia? ¿Quién quiere empezar esto? Lamentablemente creo que es bastante triste, precisamente por las condiciones que mencionaba Sara hace un momento, está absolutamente precarizada, está todo en manos de privadas, de empresas privadas, la mayoría de las residencias son, vamos, en España el 90% de las residencias están en manos privadas y lógicamente el bienestar de personas vulnerables es lo último para una empresa privada, lo primero son los beneficios y la administración se saca partido también de esos beneficios, con lo cual al final el bienestar de las personas se mide por beneficios económicos de las empresas, esto no es posible porque además los primeros beneficios de las empresas van a salir del personal y de bienes servicios tan importantes y tan principales como la comida, la alimentación, entonces el personal escasea porque la ley del 90 está anticuada en cuanto a las ratios pero es que ni siquiera se cumplía esa ley, o sea había menos personal de lo que estaba estipulado en esa ley y lógicamente pues lo último es las necesidades de la persona, la persona entra en una residencia, ya entraba en una residencia antes de la pandemia y perdía absolutamente todos sus derechos, los más básicos, el decidir sobre su día a día, el cuándo voy al baño, cuándo me apetece ir al baño, tenía que ceñirse porque no hay personal suficiente, tiene que ceñirse a unas pautas que son a X horas, etcétera, etcétera, a qué hora como, qué quiero comer, si quiero echarme una siesta, fíjate una cosa tan simple, que una persona que a lo mejor está todo el día en la residencia, pues que se quiere echar una siesta, pues normalmente salvo que esté pautada por los médicos, por lo menos en la Comunidad de Madrid ocurre esto, no tienen derecho a echarse la siesta, si son dependientes, o sea que se vive mal. Es desgarrador que pasemos así los últimos años de nuestra vida y que veamos que en nuestro futuro vamos a acabar así. Es desgarrador escucharlo, es muy duro vivirlo, porque claro, al final nosotros también es muy vocacional el trabajo, entonces claro, tú el que entres, que tú sabes cómo tienes que hacer tu trabajo, el que entres a las 6, a las 7 de la mañana o a las 8 y que lo primero que te coges es una lista de cuántos tienes, que puedes tener 12 personas para levantar grande dependiente y que empiezas a las 8 de la mañana y no terminas hasta las 11 y media, 12, de continuo. O sea, si nosotros calculamos que para si era un anciano son 10 minutos. Si nosotros en nuestro día a día, personas normales, con unas capacidades, yo creo que de aquí, levantarnos de la cama, ir al cuarto de baño y eso, no lo hacemos en 10 minutos, muchas veces cuando te echas un esto. Pues tú imagínate eso para manipular a una persona grande pendiente. Era otra de las preguntas, ¿cuáles son las condiciones de trabajo, de vuestros trabajos? ¿Cuáles son las condiciones? Pues durísima, porque es que es una sensación de que no puedes hablar con él. Nosotros en su día, antes de la pandemia, siempre hemos, desde ELA, siempre hemos estado denunciando, cada vez que hemos tenido la necesidad de que nos ponían una alcachofa, decir la falta de personal, de lo que se llama la ratio, porque efectivamente es una ley del 98, que siempre lo decimos, eso no se ha modificado, porque no interesa, porque en esa ratio, lo que nosotros decimos es que tiene que estar en atención directa, personal directa, y la atención directa es la auxiliar, que no entre nadie más, porque aquí es donde juegan a la trampa, que entran todos y durante las horas de todo el año, con lo cual tú puedes tener un festivo que está trabajando, menos personal, porque claro, ya te computan los otros, que no están ni el médico, ni la enfermera, ni todo, entonces eso tenía que cambiar, es lo que no interesa cambiar. Y nosotros hicimos ya en su día un estudio que para lo que es en Vizcaya, con lo que tenemos y el tiempo que se le dedica a un anciano, al día son 60 minutos, en 24 horas, en la cual es levantar, asearle, desayuno, comida, merienda, cena y cuarto de baño, 60 minutos. Hicimos una campaña que simplemente era decir, acompáñame por lo menos dos horas, que es insuficiente, pero eso suponía duplicar las plantillas. Es bastante fuerte. O sea, lo hicimos como muy lineal para que la gente comprenda de qué estamos hablando. Vilma, también supongo que querrás contestar a esto. Lamentablemente se utiliza esa palabra y da mucho pesar, cuando no sabes realmente qué hay detrás de esas paredes donde llevas a tus padres, a las personas mayores. Yo he tenido la experiencia de trabajar en los tres turnos, y tanto la precariedad, el trato, a las personas mayores, mi primera experiencia en trabajar, por ejemplo, en la residencia, era una residencia privada. ¿Cuál era? Ese sentimiento que tenías de llevarlos a la carrera, lo que comentan, de tener que tener 10 a 12 personas para llevarlos a desayunar. De que hay el turno de noche, y eso las familias tienen que conocerlo. De que hay, el turno de noche muchas veces, cuando a mí me tocaba estar en turno de noche, había residentes que como no tenían voz ni voto para agarrar y protestar, y no tenían familiares que iban y les veían, ¿qué era lo que pasaba? Los levantabas a las 6 y media de la mañana. Recuerdo muy bien, y me estaba acordando de Conchita, ya murió, decía ella, ella fue bibliotecaria, donde ella decía, yo creí que el día que me jubilase, pues iba a dormir hasta la hora que me diese la gana, y hacer con mi vida lo que a mí me diese la gana. Pero aquí, como sargento vienen y me levantan, a las 7 de la mañana, entonces, esto para mí no es vida, ¿cómo estoy terminando mis días? Y ese sentimiento en nosotras, estaba, yo tenía un sentimiento de culpa, personalmente, el hecho de que las personas mayores pierden esa estabilidad, no los puedes llevar a la carrera como sacos de patatas, y lamentablemente ese es el trabajo, y que por necesidad nosotros también muchas veces estamos. Algo que quiero acotar, por ejemplo, recuerdo que una compañera llegó, yo trabajaba en la residencia y llegaban de fuera, directamente desde Colombia, muchas trabajadoras eran colombianas, llegaban directamente con contratos aquí a la residencia, y hubo una que se había informado acerca de la UGT, y yo no sabía, desconocía también la UGT, y era una residencia nueva cuando yo ingresé, donde, claro, eso le preocupó a la directora y nos reunió una por una. Yo desconocía, muchos, si estamos también y aguantamos a veces en los trabajos, es por desconocimiento de nuestros derechos. Y claro, me preguntó qué era lo que me había dicho esta compañera, y yo le digo, no, me ha hablado de la UGT, pero yo desconocía, hasta el día, digamos, de que salió a la calle, recién sabía un poco de conocer, un poco, qué es la UGT, qué es comisiones obreras, y claro, no duró, la echaron, porque la veían un peligro, porque no les interesaba. Menos mal que no se hablaron de la CGT. Menos mal, porque... Y el trato en sí, a las personas mayores, los familiares tienen que conocer como... Cuando a mí me pregunta alguien para llevarlos a la residencia, digo, que sea la última puerta que ustedes tengan que tocar la residencia. La experiencia, según mi punto de vista, y si yo tuviese mi madre, no la llevaría a una residencia. Puedo entender las situaciones de alguna familia, que por circunstancia y equis, tienen que llevarlo, pero si los van a llevar, traten de agarrar y de que tengan una persona, día a día, que los vigile y les controle. Me interesa mucho este tema, pero también me interesa, porque vosotras habéis conseguido mejorar vuestras condiciones laborales. Y me parece algo digno de contar, para que las personas que nos estén escuchando, también sepan cómo lo habéis hecho y qué habéis conseguido. Hombre, nosotras al final, te quiero decir que estamos en una precariedad absoluta. Yo cuando comencé hace 20 años, estábamos en el estatal. O sea, ahora, y nosotros lo que teníamos muy claro, si algo tiene, lo importante es estar bien las ideas de decir, así no se puede trabajar, pero por nosotras y también por las personas, sobre todo las trabajadoras. Y es importantísimo que te organices, que sepas organizarte. Y es importante que tengas una herramienta, que cuál es, como dice la compañera, el sindicarte. En nuestro caso, el sindicato, el sindicato, el a lo que te da, son también herramientas. Tú te mueves, tú decides, pero ya te da una gran herramienta, que en nuestro caso es la caja de resistencia. ¿Qué es una caja de resistencia? Pues es un esto que cuando ya tú decides ir a una huelga, aquí todos tenemos que comer, pagar facturas y todo, puedes aguantar un día o dos. Y eso lo sabe el empresario, lo sabe tu jefe. Entonces, una caja de resistencia, es lo que allí hace mucho daño. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos aguantando 378 días en la calle, sin entrar a trabajar. Todos los días estamos en Milbao, nos llamaban la marea verde. O sea, en ese sentido, si tú estás bien dirigida y sabes lo que quieres, consigues. Hoy día nosotros estamos, que vamos a llegar a los 1800 en esta última, llegamos a las 35 horas ya semanales, o sea, lo que tenemos ya, las 1592, se consiguió en el otro convenio, se consiguió la cita esa al 100% en bajas laborales, luego una serie de licencias, y este que acabamos de firmar en mayo, lo que decíamos es que tenía que ser un salto equitativo en lo económico, en las condiciones económicas, y es lo que se ha conseguido. Recuperar todo el poder adquisitivo y nos vamos a poner ya, que partíamos en este caso, creo que Madrid en el estatal están como en bruto, o sea, en neto son como mil y poco, y nosotros ahora estamos ya, vamos a llegar a los 1800. Dignas de admirar, vuestras mejoras de condiciones laborales, ¿esto supone una mejor atención a las usuarias? Tristemente no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros siempre que hemos tenido la lucha, siempre lo hemos puesto por delante, que hay que cambiar la ley del 98, que esa ley hay que modificarla, que hay que cambiar la ratio, que hay que poner más personal, ¿qué pasa? Que nosotros en un convenio eso no se puede, porque es una ley, entonces sí que con nuestro conflicto pasó algo muy importante, porque no solo fue nuestra lucha, sino que las familias se movilizaron y se formó lo que es la primera asociación de familias, que es Babestu, entonces bueno, viendo toda la problemática, estos son los que se han gestionado y trabajamos un poco a la par con ellos, y han estado en el Parlamento, han expuesto, han mirado también los estudios que habíamos hecho nosotros de personal, pero eso no interesa cambiar. Muy importante esa alianza, esa alianza entre trabajadoras y usuarias. Y familias, sí, siempre hemos sido muy a la par, que es importante porque ellos también ven, también el engranaje ese, pero tristemente te dan mucho, ahora están vendiendo una moto de las nuevas convivenciales, que va a ser como ya lo que ya ellos han creado que eran los macro residencias de 100 y pico, ahora ya ese modelo ya no les sirve, ahora están cambiando, que sean como máximo 25 usuarios, con lo cual bueno, pues ahí, pero no hablan tampoco, de la ratio no hablan, va a ser la misma, tema importante. Yo creo que lo que decía aquí la compañera hace un momento, no tenemos que caer en esa trampa, no tenemos que sentirnos culpables por ir a una residencia, porque un día lo podemos necesitar, lo que tenemos que hacer como sociedad es cambiar esa situación, que las residencias sean lugares dignos, donde la gente pueda vivir dignamente, porque hoy en día las viviendas no están adaptadas y falta muchísimo tiempo para que esto ocurra y se pueda vivir en una vivienda una persona que tiene una dependencia severa, que necesita una grúa para la movilidad, que necesita camas articuladas, que tiene que moverse con una silla de ruedas por un pasillo estrecho, por entrar en un baño pequeño, en una cocina, yo por desgracia esto lo he vivido personalmente y la verdad es que es inviable, la gran dependencia que existe, porque las personas, ahora mismo las residencias son para mayores de 65 años o de 60 si tienen un problema de discapacidad o dependencia, realmente la gente de 60 años, ni de 65, no va a una residencia si no es por una cuestión de dependencia, con lo cual todo el mundo que vive en una residencia es porque no puede vivir en su casa, el 90% de las personas. Tengo una pregunta que me interesa muchísimo porque en esta era capitalista ¿quién se beneficia de que todo el mundo terminemos nuestros días en una residencia? Y además en una era en la que estamos intentando o al menos en el feminismo sobre todo cambiar como los cuidados, la familia, o sea, ¿quién se beneficia de esto? Y si hay algún ejemplo de buena praxis y de buena gestión, tanto de que las personas usuarias estén bien y estén felices con el trato y las personas trabajadoras también estén bien. Bueno, yo creo que está claro quién está sacando beneficio ahora mismo, antes hemos hablado no solo de los fondos buitres, tenemos que hablar también de empresas como CLECE, de ACS, Florentino Pérez, grandes terratenientes de Aralia, implicados en distintas tramas de corrupción. Que además de estas empresas hay otras que podríamos llamar empresas pirata, como Aralia, una empresa creada por Ulibarri, Ulibarri es un empresario que está en todas las salsas de las corruptelas del PP, en muchas de sus operaciones, en la Púnica, por ejemplo, aparece en Aralia. Este hombre decide montar una empresa que se llama Aralia, que luego cambia de propietario y se la pasa a su yerno. Está toda la familia. Está toda la familia. Y entonces este hombre de repente empieza a ganar concursos y empieza a acumular residencias. Y en Madrid llegó a tener cinco, si no me equivoco. Cuatro. Cuatro, sí. Y eran, pues yo creo que las más precarizadas. Eran todo concursos a la baja, en las que se presupuestaba por un precio y se conseguía por un precio muchísimo menor. O sea, estaban subastando los servicios a las personas mayores. Es muy fuerte. O sea, tenemos que pensar quién está detrás gestionando estos centros. Buenas prácticas. Bueno, pues ahora lo que se dice, es que hay que tender a residencias más pequeñas, a un modelo residencial más accesible, de 25. El otro día decía Ayuso que lo va a hacer. Se comprometía a hacer esto, pero por el otro lado se hablaba también, se habla también de las ratios. No sé si sabéis que hace poco las comunidades autónomas han, bueno, han llegado a un acuerdo, para modificar las ratios. Es un acuerdo, no es una ley, pero es un acuerdo interterritorial. Y es un acuerdo que dice que las ratios, que hoy creo que están a 27, 27 trabajadores por 100 residentes, subirlo a 31 trabajadores por 100 residentes, es totalmente insuficiente. O sea, es como reírse en la cara de la lucha de todas estas personas. ¿El Estado también tiene responsabilidad en esto? Por supuesto. Claro, es que ya partiendo de que ya las residencias en sí tenían que ser públicas totalmente. Porque yo creo que es un bien que necesitamos todo ciudadano cuando llegamos a esa fase de nuestra vida. Porque al final haces ahí una doble diferencia. O sea, si tienes la suerte de que te toca una residencia pública, pues mira, vas a tener suerte porque el dinero que te va a pagar Diputación vas a tener más personal. Pero si Diputación te manda una concertada, va a pagar lo mismo, pero vas a tener menos personal. ¿Qué injusto, no? Me encanta que hayas dicho las vamos a necesitar todas porque antes te he dicho que te quería hacer una pregunta. Y como gitana me interesa mucho porque escucho mucho a mucha gente decir esto, ¿no? Lo que acabas de decir y yo no sería capaz de llevar a una residencia. O sea, por una cuestión cultural, ¿no? Entonces, me gusta la idea de que digas el Estado, también hace falta, ¿no? Las residencias públicas, pero también me gustaría preguntarte si tú querrías o vosotras querríais terminar una residencia. Por supuesto, si estuvieran como si estuvieran. A ver, es que yo creo que tampoco hay que ponerles... Hemos visto lo malo, pero también trabajas... Yo te puedo decir que somos súper profesionales, que se les da un cariño que hay que vivirlo. O sea, porque al final es que cuando tú estás dentro somos familia. Se hace un vínculo. Con la pandemia éramos solo ellos y nosotros. O sea, yo en mi caso no tenía ni a mi marido ni a mis hijos. Yo estaba sola en casa y era mi referente ellos. Ni con mi ama tan siquiera con 86 años. Porque no le daba miedo estar con ella. Entonces, era mi burbuja, ¿no? Y se les trata con muchísimo cariño y todo. Y muchas veces es que damos más de lo que podemos dar. Yo quería contar un poco el caso personal por mi madre. Mi madre estuvo... salió del hospital en febrero de 2015 y ya no pudo ponerse de pie. Ella vivía sola, vivía en una casa pequeña, en un apartamento, con ascensor, pero con unas escaleras para salir a la calle en el portal. Bueno, pues cuando salió del hospital ella no quería ir a una residencia. Nosotras, en principio, tampoco habíamos... que fue algo repentino. Estuvo cuatro meses en su domicilio. En una silla de ruedas que ya no podía manejar, no sabía manejar. Entonces, la llevabas. En la silla de ruedas que había justo por el pasillo para dar la vuelta tenías que hacer mil filigranas. Y llegó un momento no podía entrar al baño, había que hacerle la silla en la cama, había que levantarla a pulso porque no cabía una grúa en la habitación, etcétera, etcétera. Bueno, nos facilitaron una ayuda a domicilio totalmente insuficiente porque eso es otro. Te facilitan una ayuda a domicilio de dos horas en días alternos o, si es más necesario, pues dos horas diarias. Y llegó un momento en que mi madre estaba atontada. O sea, lo único que hacía era ver la televisión y pedir cosas. Tráeme, dime, toma, cámbiame el mando. O sea, ella ya era como que no podía hacer absolutamente nada, terminó su cabeza embotándose. Bueno, pues hasta que llegó el momento en que a los cuatro meses vio que la situación era insostenible y ella decidió ir a una residencia. Estuvimos viendo las tres que nos ofrecían de entrada, le dieron la plaza, le cocieron la plaza y tal, y le llevamos a una residencia que consideramos de las que habíamos visto la mejor aparentemente. Y bueno, pues una vez allí hubo que empezar a poner reclamaciones porque las cosas no funcionaban, efectivamente. Después la cambiamos, acercamos a nuestro domicilio, fue una residencia bastante mejor donde además nos pillaba cerca de casa y estábamos allí, las horas de visitas eran súper amplias, podíamos comer con ella, podía dormir la siesta, cosa que no se suele hacer en ninguna residencia y le daban el desayuno y la merienda en la habitación, un hotel. Bueno, pues compró Sanitas esa residencia que era privada. Empezó a recortar servicios, empezó a despedir gente y cuando llegó el concierto de la renegociación del acuerdo marco que hace la Comunidad de Madrid con las residencias concertadas, suprimieron 10 plazas de las 40 que tenían. Entre ellos mi madre, entre 10 personas más, se tuvieron que ir de esa residencia. O sea, ese es otro maltrato más que da la administración a las personas que viven en residencias. Bueno, pero mi madre cuando llegó a la otra residencia empezó a mover su silla de ruedas, a moverse por toda la residencia, a leer, cosa que mi madre no había leído nunca, a buscarse la vida. Estaba contenta con las trabajadoras. Ella siempre decía que hay que ver cómo corrían esas mujeres que parecía que iban a apagar un fuego todos los días. pero ella las quería y a ellas las querían también. Entonces, lo único que echaba de menos era que pudieran hablar con ella, pero como iba su familia, pues no echaba eso de menos. Ella podía manejarse, podía leer, podía hacer vida social con gente si quería. No es tan malo si realmente las circunstancias y el personal fuera suficiente, si los medios mecánicos fueran suficientes porque tampoco había grúas suficientes para manejarlo. En fin, hay una serie de cuestiones que si mejorasen y fueran buenas sería una buena alternativa. ¿Por qué no? Totalmente. Hay nuestra compañera fichaje estrella Cristina Moyano que se ha ido a la calle a ver qué opina la gente de la residencia. Vamos a verlo. Hola equipo. Hoy hemos salido a las calles de Madrid para preguntar sobre las residencias. Un sitio al que nadie quiere ir pero que al final todo el mundo tiene una opinión sobre ellas. Así que vamos a ver qué se cuenta la gente. ¿A usted le gustaría en un futuro ir a una residencia de mayores? No, prefiero estar en casa con una señora que me atienda. Mejor. No, a mí no. ¿Por qué? Me gustaría que si tengo hijos me cuidaran o al menos mi familia, mi hermana. Como debe ser, ¿no? Que los hijos cuiden a sus padres. Me gustaría porque creo que es una forma de vivir social agradable. Hombre, si la salud me lo permite preferiría estar siempre en mi casa. Pues no. Porque me parece una situación muy triste tener que dejar la casa de uno de todos tus recuerdos. Supongo que tendré que ir, me guste o no, a una residencia de mayores porque no tengo hijos y no voy a tener quien me cuide. Todo lo contrario, me gustaría. Pues porque tengo dos hijos que entiendo que no les voy a dar el quebradero de cabeza de tener que cuidarme. ¿Y cómo fue su experiencia con las residencias, con su madre? Muy mala. Tuve que ir por juzgado para poderla sacar. El personal muy majo pero eso, escasez de personal. Pues estupenda, ha estado en dos y hasta ahora no tengo absolutamente ninguna queja de ningún tipo, la verdad. También es verdad que mi madre es muy fácil. Ahí estuvo mi madre y salió todo muy mal. Cuando la llevaron al hospital, en el caso personal de mi madre, bueno, pues dijeron que ya no se podía hacer nada por ella porque la habían tenido mucho tiempo sufriendo con una cadera rota sin decir nada a la familia, por ejemplo. Por mi parte bastante buena, o sea, la cuidaban bastante y muy bien todo. Bueno, había muchos mayores y pocas personas que atendían. Para usted, ¿cuál es el problema con las residencias de mayores? Yo creo que el sentimiento de soledad. Yo he sido siempre muy liberal, quiero ir a mi aire, no quiero que me manden ni nada. Que no se les trata a las personas con cariño, que por el hecho de que son personas mayores, pues no se les trata tanto como personas sino como desechos de la sociedad. Pienso que es el precio porque una residencia de la Comunidad de Madrid tienes que estar apuntado, luego a ver si te la dan, si no te la dan. El problema de las residencias de mayores tal vez sea la carencia de recursos de que disponen la inmensa mayoría. Pues que tenían que ser públicas, igual que la sanidad pública, y blindarlas, que no entrar ahí lo privado para nada. Está muy bien que en una empresa se gane dinero, yo soy empresaria, pero desde luego lo que hay que hacer es saber a cambio de qué y a cambio de la dignidad de las personas nunca se debe ganar dinero. ¿Qué opinan sobre el protocolo que hubo durante la pandemia en Madrid con las residencias de mayores? Fue fatal, no hubo protocolo, cayeron todos como moscas y la Comunidad de Madrid se limpió las manos. Echó la culpa al gobierno cuando la competencia dentro de la Comunidad de Madrid era de la Junta y no hicieron nada. Pues me parece una bestialidad, una inhumanidad y vamos, que no tiene perdón, que tiene que pagar por lo que hizo y no echar las culpas como las echó a Pablo Iglesias. Pues realmente lo que digo, una vulneración de los derechos, que los ancianos también tienen derechos, que están pagando su plaza dignamente y que se merecen desde luego tener una vida digna y en el caso de tener una muerte, una muerte digna también, no como si fuesen animales. Y ahí pasó con todos, porque con los que no estábamos en la residencia también. ¿Y culpa Isabel Ayuso de lo que pasó? No, para nada. Yo creo que no. ¿Quién es el culpable? La pandemia. Bueno, yo es que para mí Isabel Ayuso es para mí mi pasión y me gusta muchísimo lo que ha hecho y sigue haciendo por Madrid y entonces no puedo opinar nunca en contra de ella porque estoy muy agradecida. Si era responsable el Coletas, pues lógicamente el responsable es el Coletas. Si no había ni mascarillas ¿cómo coj*** pretenden que estuviera todo perfecto? Es que no, no es viable. Evidentemente tendría su culpa, supongo que Pablo Iglesias también, supongo que todas las administraciones de alguna manera también, pero yo creo que era una situación muy complicada para gestionar. Bueno equipo, pues esta es la opinión de la gente que nos ha querido contestar y ya os digo que la memoria es muy dispar. Así que nada, os dejo que debatéis sobre el tema y os paso con Silvia. Chao. Bueno, increíble, Cristina, querida mía. Bueno, ¿qué opináis? Qué fuerte, yo tengo tantas cosas que se me han quedado en la cabeza, no sé. Yo, por ejemplo, al escuchar también aquí a las compañeras y escuchar lo que ahora han emitido, para la residencia las personas mayores no son personas mayores, es esto, ellos, para ellos son números. En la residencia en esa época cuando yo trabajaba, el más asistido cobraba cerca alrededor, pagaba cerca alrededor casi 4.000 euros. El más asistido, es por eso, yo no voy, digamos, en contra de que, digamos, decir, hay muchas cosas por mejorar, tiene que haber esa coordinación de los familiares y los auxiliares que trabajamos dentro de la residencia. Nosotros tenemos el buen trato para darle. La residencia es muy diferente cuando yo escuchaba a veces a personas que venían de suplencia de los hospitales y decían, no, dale la vuelta y no le busques charla ni nada. No, las residencias para muchos de nosotros es como nuestra familia, no están como estos alojamientos de paso. Los hospitales son así, llegas en urgencias o estás unas semanas y te vas, ya llega otro y llega otro. Las residencias para nosotros era como convivir, te encariñabas con cada uno y el bajo personal era lo que muchas veces a nosotros nos llevaba el sentimiento de culpa era que no podías llevar con esa calma a los abuelos como a las personas mayores como tenía que ser. Podías agarrar y podías ir a su ritmo como a ellas les gustaba échame cremita y tal y que cual pero tú ibas a una carrera porque era el trabajo que a ti te presionaban desde la misma empresa para poder trabajar. Entonces yo para por ejemplo en ese tema respecto a la residencia es el bajo personal que hay el bajo personal que hay el trato hacia el trabajador y el trato muchas veces y hay que también decirlo desde las mismas familias que muchas veces venían hacia nosotras y yo decía y doblabas turnos doblabas turnos y veías realmente con las personas con los familiares el trato no solamente era con los jefes mismos con los de la empresa sino que eran con con los familiares cuando llegaban a veces a nosotros nos agarraban de cuajos y respecto a lo que comentaban por ejemplo por cultura también si preguntan el hecho de que digamos a mí me gustaría ir a una residencia no mi experiencia no voy en contra del trato del personal el personal en la residencia donde yo estaba te exigían ser auxiliar de enfermería pero tu contrato era como jerocultor es que no existe la figura de auxiliar exigen la titulación pero no existe como convenio porque tampoco te pagan como auxiliar te pagan un salario mínimo que había en ese entonces ahora realmente he perdido un poco la conexión lo que pasa es que también en la residencia lo que se le tiene que obligar es un poco lo que comentaba antes que las residencias estarían los que gestionarían eso serían empresas sanitarias que no vale uno que pasa por ahí un constructor que dice oye mira que chollo porque tristemente es así y en muchas de ellas están gestionadas por promotores de inmobiliarios el otro es un fondo buitre el otro que es dinero no esto tendría que decir vale vas a gestionar es un ámbito sanitario y que se exija unos mínimos o sea que tenga un médico con su jornada completa que tenga una psicóloga con su jornada completa en la nuestra por ejemplo a veces no son casualidades las cosas se pasó mal sí fuimos de las pocas que no tuvimos cero COVID en la pandemia ahora se puso un protocolo como si tendría la residencia COVID completo y todas trabajamos con EPIs a nosotros no nos faltó los EPIs pero mis compañeras cantidad de ellas y entre ellas sobre todo no es casualidad fondos buitres que también gestionan aquí que sobre todo en uno se cebó a nivel estatal estaban con bolsas de basura haciéndose sus EPIs y tenían mascarillas y las tenían abajo guardadas porque estéticamente era malo os pregunto todas las personas mayores necesitan una residencia y aparte lo que me estás diciendo es que sean públicas las residencias y que haya una supervisión del Estado hombre es que eso es fundamental esta sería la solución esa es la base es que esa es la base de todo y luego también residencias públicas donde no haya negocio por parte de empresas privadas el negocio lo decía una señora cuando es negocio que era empresaria es que la dignidad no se puede no se puede hacer negocio con la dignidad de las personas hay algo muy importante que se ha introducido en el vídeo que también deberíamos de hablar de ello en la tertulia y es el edadismo realmente en el fondo de esto subyace que la sociedad rechaza a todas las personas que no son productivas y consentimos y consentimos que pase eso dentro de una residencia porque pasa a personas que no aportan en términos económicos eso es muy importante porque por eso se externalizan estos servicios y por eso se les da a empresas que no tienen nada que ver con lo sanitario porque en el fondo no importa lo que pasa ahí dentro no importa ¿qué importa? lo que sí importa es lo que diga la opinión pública por eso durante la pandemia se extendió el bulo de que las residencias estaban en manos de Pablo Iglesias porque interesaba porque la opinión pública empezaba a despertar y empezaba a decir ¿qué pasa aquí? ¿qué ha pasado? por esto pregunto si todas las personas mayores necesitan una residencia porque en realidad yo sí que creo que cumplen su función dentro de la familia y en la época capitalista que vivimos ¿por qué mandamos a nuestros mayores a una residencia? o sea ¿por qué necesitamos eso? bueno yo también creo que eso depende de mucho de las condiciones materiales de las familias y aquí había otro elemento a introducir si todas las familias tuviéramos disponible una renta básica universal para poder satisfacer nuestras necesidades sin necesidad de recurrir al mercado capitalista y pudiéramos destinar parte de nuestro tiempo a los cuidados quizá la situación sería diferente no digo que desaparezcan sino que serían menos esenciales o menos necesarias de lo que son actualmente lo que pasa es que los cuidados siguen sin estar en el centro ya totalmente siguen sin estar es que en el momento en que una familia se hace cargo de una persona absolutamente dependiente esa persona absolutamente dependiente tampoco va a estar en condiciones óptimas dentro de un domicilio porque va a necesitar un cuidado muy superior que una familia no le va a poder dar desde el punto de vista en que las familias tienen que subsistir tienen que trabajar para traer el dinero a casa y no pueden atender a una persona 24 horas entonces también gratuitos en plan guarderías y residencias públicas supervisadas por el Estado y gratuitas eso es difícil de llegar ahí vamos a empezar por una cosa y luego ya iremos escalando y sobre todo que se tenga el control lo público y que se gestione pero efectivamente lo que tú ves es que debería de ser así como son los colegios pero yo quería añadir algo hay algo de una entrevista de una pregunta que le hicieron porque se ve a las personas mayores como una carga porque yo personalmente digo tengo mi madre en mi país y digo me va a tocar irme cualquier rato mi madre ya está mayor tengo que ir a cuidarla porque en mi país hay muy pocas residencias casi nada una cuestión cultural no vemos digamos esa situación del hecho de decir y muchas veces y mis hijas me lo dicen y yo le digo a veces por hacerme broma las mayores me dicen te vas a ir a una residencia y ellas saben que es lo que yo pienso de la residencia porque no he tenido esa experiencia buena en los ocho años que he trabajado dentro de residencia y muy aparte también por privada entonces y claro digo yo yo me voy a regresar y estoy con esa mentalidad de ir a cuidar a mi madre pero no la veo yo como una carga y en mi caso por ejemplo si me hago mayor y me dices una residencia tendría que ser un caso digamos es cierto no quiero darle me da con tu micro que si no no se te escucha no quiero darle esa responsabilidad digamos de que ellas me vean como una carga pero digo bueno dentro de lo que cabe he trabajado he ahorrado quizá algo pues hasta donde pues quizá estaré pero tampoco me gustaría digamos que ellas vean que tienen esa digamos responsabilidad digamos de decir de que se compliquen digamos la vida respecto digamos a decir ahora que me vean más que todo como una carga entonces yo a mi madre no la veo así lo que pasa es que también hay una realidad que tampoco podemos ocultarla o sea quien es la figura del residente como nos entra un residente hoy quien es quien es una persona que es un grado 2 un grado 3 que es que tiene o unas hemiplegias brutales o tiene un alzheimer que ya no puedes y esa es la realidad que las familias los tienen cada vez hasta el último momento en su casa pero luego la realidad es que ya no puede más la familia entonces es cuando ya te meten en la residencia de hace 20 años aquí el modelo de residente es totalmente distinto antes tenías el típico que llamábamos válido que bueno pues tendría sus patologías obviamente pero una persona que podía andar que podía hablar que podía esto ahora no ahora son todos grandes dependientes entonces las familias te los meten ya pues con unas curas y con un esto que ya que eso ya no es viable en una casa por mucho que tú quieras y cada vez la vida va alargando porque la vez en la residencia tenemos gente de 90 de 100 en la nuestra hemos tenido 6 personas de 103 105 110 ¿qué conlleva eso? ¿cuántos años tienen los hijos? están peor que los padres es que esa es la realidad y ese es el foco habéis contado un poco cómo vivisteis la pandemia en las residencias pero me gustaría saber cómo la vivisteis y aunque no hay una sentencia judicial firme sí que muchas personas creemos que Isabel Díaz Ayuso fue la responsable de la muerte de muchísimos ancianes más de 7000 personas bastante 1290 ¿por qué sigue gobernando? bueno ya hemos visto por qué sigue gobernando en el video de Cris su amor ¿le caerán 30 años? ¿qué es lo que le deberían de caer de pena de cárcel? yo tengo una querella apuesta contra Isabel Díaz Ayuso contra Ruiz Escudero que era el consejero de Sanidad y Enrique López López que era el consejero de Justicia marea de residencias impulsó hasta casi 400 querellas se hicieron en la comunidad de Madrid porque bueno en su día decidimos impulsar estas querellas contactamos con los abogados que tuvimos la suerte que lo hicieron de forma altruista y pusimos un formulario en la página web donde pedíamos que la gente que quisiera que nos enviase su solicitud si quería plantear una querella criminal recibimos de toda España pero si recibimos 400 formularios aproximadamente 380 eran de la comunidad de Madrid y 20 eran de sitios dispersos de España entonces bueno lógicamente ante eso decidimos los abogados dijeron bueno pues nos centramos en la comunidad de Madrid y haremos una querella tipo y luego pues con los casos puntuales de cada persona de cada residencia bueno pues esto lleva un recorrido las primeras querellas se presentaron en mayo de 2020 y estamos en diciembre de 2023 y aún todavía no ha habido ni un solo juicio no ha habido un juicio de momento todavía hay querellas que siguen vivas la de mi madre por ejemplo Ben Leganés sigue viva en el juzgado de instrucción y hay otras querellas que se han archivado que se archivaron sin investigación se recurrieron a la audiencia provincial la audiencia provincial pidió reabrirlas en algunos casos en otros las ha cerrado la audiencia provincial ahora hay algunas audiencias algunos jueces de la audiencia provincial que están pidiendo a los juzgados de instrucción que abran diligencias para investigar la posible responsabilidad de los aforados y bueno pues esa es una buena noticia la señora Ayuso dice que esto es un mero trámite para poder cerrarlas eso es lo que ha declarado nosotros esperamos que no sea porque ha hablado con los jueces y en condivencia con ellos ya sabe lo que van a decir esperamos que no tenemos todavía confianza en la justicia y esperamos que se haga justicia algún día y si no seguiremos tenemos ya algunas en el constitucional porque se han archivado en las instancias anteriores y hay como unas 40 y tantas en el constitucional y seguiremos donde haga falta aunque quedemos 10 ¿iríais a Europa también? a donde haga falta ¿qué dice más la Ayuso? no es que algo importante que ha señalado ella y que es que el último auto de la audiencia provincial que merece la pena leerlo lo que dice es que el juzgado de instrucción ni siquiera abrió diligencias contra las personas contra las que iba esa querella entre ellas pero así se han cerrado la mayoría sin abrir diligencias para investigar precisamente los protocolos es que ni siquiera se ha llegado o sea los jugados de instrucción estaban archivando las querellas sin investigar o sea es que esto es importante esto es importante porque nos puede hacer pensar ¿no? en los lazos ¿no? entre la política y el poder judicial ¿hay una orden explícita? pues no lo sé pero es muy o sea es muy sospechoso que los jugadores de instrucción estén archivando sin ni siquiera investigar cuando los protocolos son públicos los ha hecho público Infolibre todas hemos visto esos protocolos y todas sabemos que los datos demuestran que existieron exclusiones sanitarias y es que hay estudios que lo dejan claro es que en Madrid murieron el 80% en residencias el 20% en hospital y es que las personas que fueron derivadas a los hospitales en la Comunidad de Madrid eran personas que tenían seguro privado es que además no olvidemos que fue una denegación clarísima de socorro porque no solamente les prohibían ir al hospital con esos protocolos a las personas que tenían dependencia y vivían en residencias sino que se habilitó un IFEMA un hospital de campaña que se cerró en mayo no fueron nada más que 23 residentes a ese hospital de campaña y porque no eran graves y no eran dependientes y tampoco dejaban que los familiares te los llevaran a su casa porque he visto vídeos hubo tal tal caos que podían haberse los llevados pero había residencias que no les dejaban otras que sí que les empujaban y les decían llévatelo llévatelo pero fírmame como que eres responsable de que todo lo que pase es culpa tuya o sea ha habido un caos tremendo en todas las residencias pero lo que lo que te estaba comentando es que no se no se no se medicalizaron en las residencias porque lo de la operación bicho fue un escándalo poco menos que que un chiste malo y y después lo que ha ocurrido es que se habilitó el IFEMA se llevaron a los pocos sanitarios que había en las residencias se los llevaron al IFEMA y a los hospitales con lo cual dejaron las residencias sin los pocos sanitarios que había no se no no llevaron medicaciones se 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 llevaron a los médicos que había en atención primaria que lo cerraron al IFEMA y encima no se utilizaron los hospitales privados que por el estado de alarma estaban a disposición de se podían haber utilizado y estaban vacías los mismos gerentes los mismos presidentes de las asociaciones de hospitales privados han dicho que estaban que las UCI estaban vacías y que tenían camas pero no se utilizaron un dato que ilustra muy bien esto es que durante 45 días en el IFEMA murieron 16 personas y en esos 45 días dentro de las asencias murieron 5.000 ¿para qué se estaba usando el IFEMA como un plató electoral? marketing un plató electoral totalmente eso se fue todo el rato ¿por qué sigue gobernando Ayuso? porque la quiere no el problema es que tiene muy buen marketing los medios de comunicación después de esto se me queda como lo único que puedo preguntar es esto porque el responsable era Pablo Iglesias tienen un aparato de comunicación muy potente el creador de bulos bueno Miguel Ángel Rodríguez lleva la comunicación pues muy bien por el camino que él quiere llevarla y es efectivo con mucha falsedad ¿vosotras que visteis la pandemia de otra manera en las residencias? sí nosotros allí gracias a Dios no tenía nada que ver con lo que estaba pasando aquí en Madrid entonces sí que hubo mucho más control en ese sentido dentro del desfase que fue al principio que nos pilló a todas pero no estos volúmenes y esto que se veía en Madrid para nada enseguida se habilitaron residencias que en el momento que estaban contagiados lo que se hacía era sacarles y meterles en sitios específicos de COVID se contrataron o sea fue todo mucho más que fallecieron gente te quiero decir porque fue el desconocimiento y todo pero vamos lo que pasó aquí en Madrid o sea que se podían haber hecho las cosas de otra manera aquí en Madrid yo creo que sí se puede hacer y sobre todo en Madrid y en las propias residencias quiero decir que si tú una residencia la tienes bien gestionada y tienes las herramientas que tienes un médico tienes unas enfermeras como nos pasó nosotros nosotros conseguimos estar a cero COVID y es una residencia de 145 usuarios ¿qué pasa? que se nos hizo trabajar como si estaríamos infectados teníamos nuestros equipos se planteó ya se reestructuró la residencia como tal el familiar que tendría que ver porque si fallecía un esto estaba malito se le llamaba al familiar porque yo creo que se tenía que despedir pero se habilitó una puerta de tal manera que no podría tener contacto con la residencia que podría entrar para que solo sería esto son unos protocolos de limpieza de higiene de EPIS y se consiguió o sea esto no es gratuito eso era dinero y si tienes buenas equipaciones buenos medios de desinfección y buena infraestructura se podría haber conseguido lo nuestro no fue una excepción tristemente fue pocas excepciones de esas pero es importante eso le quería preguntar a Bilba porque hay muchas trabajadoras que trabajan en estas residencias y como internas también son mujeres racializadas migradas ¿cómo viviste tú la pandemia? en la época de la pandemia yo no estaba en la residencia ya no estaba pero tenía contacto con mis compañeras donde muchas veces hubo una que tenía por ejemplo una niña pero le tocó quedarse en la residencia ¿por qué? porque no la dejaban estuvo como tres meses sin poder salir de la residencia por la falta de personal que había eso era lo que te transmitían aquí en Madrid aquí en Madrid aquí en Madrid la niña secuestrada no podía salir no les permitían salir a un buen número y ella tenía una niña de cinco años y yo le decía es que tienes que salir si no tuviese a alguien porque tenía la pareja ¿en serio? es para denunciar sí yo recibí llamadas pero ¿qué es lo que pasa? la necesidad muchas veces de cada uno yo muchas veces se dice o la falta del conocimiento digamos lo que comentaba de nuestros derechos y mucha gente pues te ponían es decir o lo tomas o lo dejas eso ha pasado nos marcaron unos decretos desde las diputaciones las normativas específicas que tenía que hacer es decir nosotros nos ponían que podíamos trabajar 12 horas diarias que trabajábamos hasta 10 horas montando toda la infraestructura ¿os permitían cambiar de residencias? no aquí sí no 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 aquí sí aquí iban de una residencia a otra así no se ha hecho iban transportando virus transportando virus de unas residencias a otras y es más a nosotros cuando ellos luego se empezaban a hacer las pruebas de COVID o si saldaba algún familiar eran sitios muy específicos solo para las residencias que teníamos que ir allí las trabajadoras o sea no valía ir a un hospital o ir a un esto se nos habilitaba unos sitios concretos solo para las trabajadoras de luego entonces la frase típica que dice mucha gente cuando en las redes sociales comentas la comunidad de Madrid lo que ha pasado y tal y dicen es que pasó en toda España no fue igual no es verdad ha pasado ha pasado en toda España pero no ha pasado igual en Canarias murió solamente una persona en residencia una persona dentro de una residencia y es que allá hay estudios yo invito a leer el último estudio de María Víctora Zunzunegui comparando los datos de mortalidad entre las diferentes comunidades y se ve claramente como en Madrid vamos es que por cada persona trasladada un hospital hubo cinco que murieron en residencias cuando Ayuso hizo una limpia eso no pasó en otras comunidades y se ven los datos claramente es que es de verdad ahora se abre un auto de la audiencia provincial que pide investigar en una residencia de Ciudad Lineal un caso pide investigar a los aforados y en esta residencia precisamente de Ciudad Lineal resulta que hubo 54 fallecidos en el periodo de marzo-abril y solamente uno fue derivado al hospital uno ¿os queda algo en el tiptero? ¿te vas a pensar Sara? a mí me parece muy importante a mí me quedaba algo os dejo un minutillo menos bueno menos un minuto para cada una y vale a mí me parece muy importante que se reflexione sobre este último punto porque para mí fue muy doloroso cuando Díaz Ayuso dijo aquello de hombre si ha pasado algo dentro de las residencias ahora a toro pasado no lo podemos valorar porque me parece tan tramposo hablar así me parece muy tramposo porque sí que se podía haber hecho de otra manera porque había otras comunidades que lo estaban haciendo de otra manera en la misma situación y en el mismo contexto que quede claro que había una intencionalidad que había un edadismo atroz y que hay responsabilidades políticas y jurídicas que se deben de cumplir sí porque el desconocimiento era para todos a lo que nos enfrentábamos no teníamos ni idea ni en Madrid ni en el País Vasco ni en Canarias o sea está claro que si ha habido unas diferencias es porque la forma de actuación que está claro que muchas veces es prueba-error porque no sabías a lo que te ibas a enfrentar pero hombre es muy evidente yo quería comentar al respecto de lo que decías del estudio de María Victoria Zunzunedi que España también fue uno de los países vamos el país con más mortalidad dentro de la Unión Europea comparable a Italia con Italia sí o sea en España no se hicieron las cosas bien pero es que encima en la Comunidad de Madrid fue la debacle fue el escándalo más absoluto y no se puede pasar página de eso precisamente lo que hay que hacer es investigar analizar qué se hizo en un sitio qué se hizo en otro dónde funcionó mejor traernos eso aquí hay que cambiarlo pero el problema es que no solamente en la Comunidad de Madrid sino que es como si hubiera un pacto de silencio en general vosotros en las elecciones últimas generales habéis escuchado hablar algo de las residencias porque yo no solamente escuché al de Bildu un momento en su solamente y nada algo breve no o sea nadie habla de las residencias y ha sido un genocidio sí hay responsables y no hay que permitir que se pase página hay responsables y respecto a lo que decía por ejemplo por qué la quieren Ayuso porque se veía en algunos como la adoran creo que aquí reitero viene mucho de los medios de comunicación y también buscar yo muchas veces cuando estoy en las calles les digo ha podido ser tu abuela ha podido ser entre las personas fallecidas porque muchas veces en las manifestaciones ves a jóvenes ves a personas adultas y no hay esa empatía entonces qué trabajo habría que hacer para que esa gente se sume porque no han sido ni uno ni dos ni tres ni cuatro ni diez personas que han que han muerto durante la pandemia sino que han sido más de dos mil personas no no más más de siete mil doscientos en Madrid casi diez mil y en España más de veinte mil en dos meses solo solo en dos meses yo la deseo a la Ayuso treinta años de cárcel bueno para ella para su cuerpo y a vosotras os deseo salud y libertad siempre y a ti sobre todo para que sigas teniendo fuerza para seguir luchando por tu mamá no os vayáis porque vamos a entrevistar a Beatriz Cano bueno y tenemos el orgullo y el placer de entrevistar hoy a Beatriz Cano hola Beatriz ¿cómo estás cariño? hola Silvia buenas tardes encantada de estar aquí que contéis conmigo y bueno con mi testimonio también ¿cómo quieres que te presente? ¿cómo quieres? bueno soy una persona normal y corriente ¿no? mayor como se ve y con muchas ganas de vivir casi me como la vida y bueno nadie me va me va a chafar el invento de vivir ¿no? a pesar de las dificultades o a pesar de todo ¿no? es interesante la vida ¿no? y tiene su interés vivir también ¿eh? sí ¿has visto el programa? sí el debate ¿no? tú tú vives en una residencia actualmente sí ¿qué te ha parecido? el debate el debate ha estado realmente muy interesante porque a pesar de que es un tema común ¿no? porque yo ahora mismo voy a hablar también de lo mismo ¿no? y sin embargo qué riqueza en los testimonios de las personas ¿no? en sus vivencias ¿no? qué distintas y qué riqueza daba gusto oírlas y a cada una la escuchabas pues con un renovado interés ¿no? en ningún momento pensabas pues mira hablan de lo mismo pues mira que hay que ver pues otra vez ¿qué va? ¿qué va? yo siempre que veo estos debates sobre todo los familiares que hablan de sus seres queridos ¿no? siempre digo es que hay una riqueza de sensaciones increíble ¿no? increíble ¿no? entonces un bravo por ellos y su testimonio es que tendría que decirse pues casi a diario y me ha encantado la verdad me ha encantado todas las personas que han hablado ¿no? sí me has dicho que vives en una residencia ¿qué tal te va? ¿eres dueña de tu vida? bueno pues yo soy dueña de mi vida a pesar de estar en una residencia es nefasto ¿no? no es una experiencia atractiva no es lo peor pero tampoco o no es lo mejor pero tampoco es lo peor ¿no? entonces lo decían ¿no? las compañeras antes en entonces en tu entrevista ¿no? que no deberían de existir las residencias ¿no? o otro modelo ¿no? que esto también se dice mucho ¿no? pero claro todo está dicho pero nada está hecho ¿no? esa es la realidad ¿no? y tendría que haber ay Dios mío más implicación en todo las personas no todas son iguales en las residencias estás en distintos estadios en distintas plantas ¿no? cada persona requiere una determinada atención ¿no? y se debería estar más por el bienestar y la integración de un residente en la residencia ¿no? que estamos ahí un poco bueno que te pone como si fueras un florero ¿no? y bueno pues eso no es ¿no? eso no es ¿no? la vida es interesante de todas ¿en varias? ¿residencias? no esta es la única que he estado ¿ha sido tu decisión? ha sido una decisión estaba comentando antes no no ha sido una decisión son situaciones vitales que te sobrepasan ¿no? y yo vengo de una situación vital pues un poco espantosa ¿no? un poco yo fui ¿quieres que te lo cuente? cuéntame lo que quieras ah ¿cómo yo voy a la residencia? bueno yo estoy en mi casa estoy con mi madre mi madre mayor y demás y fíjate que hubiéramos estado tan a gusto mi madre y yo nos hubieran atendido los servicios sociales la atención a la dependencia en la propia casa y habíamos estado las dos maravillosas ¿no? pero ocurre que tengo tres hermanas más ¿no? y entonces pues lo típico les da el ataque de codicia ¿no? y de avaricia y deciden que quieren el piso ¿no? quieren el piso para ellas absolutamente entonces les estorbamos ¿no? mi madre y yo somos pues como un obstáculo ¿no? ahí entonces ¿qué hacen? hacen una estrategia y es que sacan a mi madre de la casa que nunca se hubiera ido la pobre señora y la llevan pues con esto de que hay nosotros vamos a cuidar a la mamá vamos a cuidar a la mamá y ya con eso sacan a mi madre de ahí la manipulan de tal manera que mi madre mi madre firmó un desahucio para mí ¿estás bien? sí porque creo que mucha gente se siente representada con este tipo con esta cosa que cuentas ¿no? que la vida capitalista al final te lleva a esto sí te arrastra ¿cómo ¿cómo quieres que sea la residencia perfecta? y si no deberían existir o ¿cómo querrías que vivieran las personas mayores? integradas en el entorno residencial que no lo están están ahí como muebles ¿no? entonces integradas porque a ver detrás de cada plaza hay un drama personal ¿no? nadie quiere ir nadie quiere estar entonces unos llegan por unas cosas otros llegamos por otras ¿no? entonces pues bueno ahí estamos y pues yo veo que es no sé los familiares que también lo sufren ¿no? porque van ahí todos los días a ver y hay un chico joven que tiene allí a su madre ¿no? y dice a mí es que a mí es que me mata entrar en el salón y ver a la gente unos que están durmiendo otros que están así que no mirando al vacío perdidos queremos más actividades ¿no? de hecho hacemos karaoke ¿no? entonces ahí en la residencia pues es cuando es un día pues como muy de fiesta muy así muy llamativo ¿no? y yo como estoy en el consejo de usuarios doy mucho la lata a la directora y digo oye que el karaoke es muy divertido y queremos cantar ¿no? en más ocasiones ¿no? entonces pues he conseguido que lo hacemos cada 15 días ¿no? el karaoke y bueno pues la gente se anima se anima a cantar ahí sale cualquiera cantando ¿no? y pues nos gusta está estupendo ¿no? se hacen actividades también pero se tendrían que hacer muchas más actividades ¿no? y además a diario ¿no? pues cuando un día es fiesta ¿no? y eso sería un poco integrar en el entorno porque aunque pensemos que no los mayores se dan cuenta de todo ¿no? se dan cuenta si les atas se dan cuenta porque esto los familiares no lo ven lo veo yo que vivo allí ¿no? entonces saben quién rechazan a una persona que no les trata muy bien ¿no? sonríen o están más a gusto con otra persona que les trata bien es digno ¿no? de observarse ¿no? es que al final somos personas Silvia totalmente que somos personas como estemos da igual como estemos en silla de ruedas da igual la situación de enfermedad o vital que tengamos al final somos personas ni más ni menos como los demás ¿no? no somos no estamos aparte de la sociedad estamos en la sociedad también ¿no? totalmente ¿cómo viviste la pandemia tú? ay la pandemia ay la pandemia la pandemia madre mía mira teníamos ¿se puede decir el nombre de la empresa? sí puedes decir lo que quieras sí me lo repites pero yo no acabo de asumir que puedo decir lo que quieras ¿no? porque bueno sí claro entonces teníamos vino una nefasta una nefasta empresa la Domus B que eso decían las compañeras en fondo buitre tal cual terrorífico bueno espantoso teníamos un director es lo que hablábamos ¿no? la gente es mala de solemnidad o sea es perversa y además actúa en consecuencia ¿no? con esa con esa sabiendo cómo actúa y disfrutando ¿no? de esa maldad lo que produce esa maldad ¿no? entonces este señor claro yo me acuerdo que hasta el 21 de mayo yo no tuve una mascarilla yo me ponía un pañuelo de estos de cuello así tipo pirata ¿no? tapándome la nariz y tal porque no había mascarillas entonces vivían de las donaciones no pusieron un duro Silvia es que es una vergüenza ni un duro y tienen bueno los compañeros saben cantidad de residencias ¿no? que siguen gestionando la don muy bien ¿no? unos sinvergüenzas unos sinvergüenzas luego se saltaron el pliego de condiciones de la Comunidad de Madrid y estaba prohibido contratar subcontratar personal exterior y le sancionaron ¿no? pero claro llegaron los de turno el equipo de Isabel Díaz Ayuso dijo pobrecita empresa si lo han hecho una vez nada más ¿no? han contratado una vez no vamos a no vamos a pasarnos ¿no? quitarle la gestión etcétera ¿no? entonces han quedado limpios lo que pasa que se ve que decidieron que Don Mourby renunciaría ¿no? y gracias a Dios renunció los hemos echado fuera yo les poníamos reclamaciones una tras otra y un energúmeno de señor un energúmeno un energúmeno ¿no? que no quería a nadie y entonces con la pandemia lo que hizo fue me gusta que me des esta oportunidad porque lo he dicho muchas veces pero los programas te cortan ¿no? las televisiones capan ¿no? hacen corta pega además chapuceros ¿eh? tampoco es que hacen con mucho arte el corte y pega ¿no? ¿verdad? no lo vamos a hacer y si lo hacemos lo hacemos muy bien que es un arte ¿no? entonces este señor tenemos tres plantas y ¿sabes qué hacía Silvia? ¿qué hacía? trasladó a los pobres bueno trasladó los arrastró planta por planta e infectó todas las plantas infectó todas las plantas o sea bajaba un señor y al día siguiente con COVID y otro y al otro día con las tres plantas entonces las propias auxiliares entraban a atender a las personas con COVID y esto ¿quién lo sabe? pues el que está ahí lo vive ¿no? atendían a las personas con COVID sin mascarilla sin protección y luego a nosotros ¿no? entonces yo tengo una amiga doctora muy graciosa Mónica y me dijo tú Beatriz tu habitación como un castillo no dejes entrar a nadie a nadie como un castillo y eso es lo que hice yo no dejaba entrar a nadie que no fuera debidamente equipado ¿no? y bueno pues una soledad terrible porque básicamente digamos no nos cuidaron ¿no? no nos dijeron pasa esto os vamos a cuidar no, no nos encerraron directamente porque no había llaves con cerraduras sino ahí nos atranca la puerta ¿no? entonces este señor ya cuando infectó todas las plantas y vienen de la comunidad una persona ahí a investigar tampoco habían hecho zonas especiales de COVID o sea nada es aquello como esperar que se mueran y ya está ¿no? y no hago nada porque para qué voy a hacer nada ¿no? y fue espantoso la situación yo realmente tengo mi propia vida interior por supuesto ¿no? y tengo mis propias herramientas pero te afectaba entonces había un periodista digital de 65 y más Pablo entonces nos hizo una entrevista y claro cuando vino la pandemia es que nos llamaban de todos los medios oye ¿qué pasa? y tal y es que estamos ahí encerrados es que estamos encerrados era una impresión horrible ¿no? y entonces yo le explicaba a Pablo ay saca esto saca esto saca lo otro saca lo otro porque es que ahí te despertabas Silvia ha muerto fulanito la tercera no me digas o sea cada día con un muerto compañeros que los acababas de ver prácticamente ¿no? entonces Pablo me dijo oye ¿te gusta escribir? dice si quieres te saco un perfil y escribes ¿no? entonces a mí te comento esto porque me vino muy bien para mí fue fue un desahogo increíble porque yo decía un diario me decía ¿escribes un diario? decía un diario tiene un recorrido corto sabemos ¿no? un diario ¿verdad? yo digo será nada cuatro días pues hice 72 diarios todos los días escribía lo mismo lo que hablaba ¿no? los testimonios interesantes de los familiares ¿no? tan enriquecedores ¿no? y tan sensibles y tan bonitos ¿no? dentro de esta tragedia ¿no? y bueno pues 72 diarios yo cada día cada día hablaba hablaba y entonces se lo mandaba por email ¿no? con toda la tecnología pues fantásticamente ¿no? y ahora en la perspectiva del tiempo digo realmente me ayudó muchísimo ¿no? porque no teníamos contacto con el exterior Silvia me da la sensación bueno me da la sensación o sea creo que que esto del edadismo tratado de que de que las personas mayores no podáis elegir como queréis que es vuestra vida y que desaparezcan por supuesto si pudieras tú elegir ¿cómo querrías que fuese tu vida? ¿cómo querría que fuese mi vida? fuera de la residencia desde luego hasta ahí el resto el resto estoy satisfecha estoy aquí soy lo que soy gracias a a las tantas personas y a las tantas experiencias ¿no? pero básicamente fuera de la residencia ¿no? sí no querrías estar en la residencia no no ¿cómo querrías vivir los últimos años de tu vida? libre porque allí tienes una dependencia ¿no? de todo ¿no? física psicológica estás en manos de cuatro como yo le digo ¿no? y bueno yo reivindico y defiendo porque yo de edadista no tengo nada ¿no? se me ve ¿no? se nota el edadismo conmigo no va para nada ¿no? y entonces por eso te digo que como te comentaba al principio somos somos personas somos personas ¿qué podríamos hacer para que la gente se diera cuenta de esto de lo que es el edadismo de que todas las personas vamos a llegar a ser mayores y que no vamos a tener decisión en nuestra vida ¿qué podemos hacer para esto? o sea ¿qué le dirías a la gente para que se diera cuenta de que van a pasar por lo mismo que tú estás pasando ¿no? en plan que no quieres estar en una residencia y tienes que estar bueno que aunque aunque tengas que estar en la residencia lo que lo que es lamentable es que tengas que tengas que estar reivindicando cada día tu propia vida ¿no? como quieres vivir porque aunque estés en la residencia también tienes tus opiniones y tienes tu manera de vivir y no te dejan está todo muy reglado ¿no? está todo muy compartimentado ¿no? y no puedes hacer un poquito de tu caponsayo tienes que comer una hora tienes que acostarte a otra hora tienes que cenar a otra hora ducharte a otra hora bueno seguro que les pones ahí en plan de mira tío bueno claro no es que a ver se cena a las 7 a las 8 están acostados los pobres compañeros y compañeras no desayunan hasta 15 horas después pero bueno ¿y esto cómo puede ser en pleno siglo XXI? se acuestan sin comer con hambre en pleno siglo XXI y la gente no se mueve no sale a la calle esto sigue oye que para el mundo que me bajo ¿no? y pagando como comentaban las compañeras antes bueno cuatro mil y pico en una residencia privada que bueno creo que es lo mismo ¿no? entonces se acuestan con hambre porque la comida no se puede comer ¿los familiares son conscientes de esto? ¿o pasan? o sea o les da igual o se han desentendido o qué yo no creo que les dé igual yo no creo que les dé igual los familiares tienen ahí un sufrimiento intrínseco que parece que pasan pero yo creo que no pero es que es que es muy es muy es de para meterte a fondo no todo el mundo vale no todo el mundo vale para protestar ¿no? porque es claro todo el mundo vale es que te dejas te dejas ir un poco la piel ¿no? y da miedo también ¿no? da miedo enfrentarte porque los familiares dicen ay pues qué pasará que se meterán con tomarán represalias con mis familiares ¿no? si esa es un poco la idea la gente estamos en una sociedad miedosa una sociedad cobarde pero por todos cuatro costados ¿no? la gente tiene yo es que no tengo miedo parto desde ahí y no lo tengo a gala lo tengo a defecto pero no tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo entonces pero sí sí que la sociedad es un poco cobarde y la residencia no olvidemos que es un segmento de la sociedad ¿no? entonces lo que vivimos ahí pues lo vivimos fuera hay compañeros que no protestan porque dicen ay que es que luego si no pues luego la toman conmigo y tal y bueno ahí desde el consejo de usuarios estamos ahí un poquito al pie del cañón denunciando por ellos o quejándonos por ellos oye que nos dice en el caso de Mercedes esta mañana que venía nos contaba que contra su madre también tomaron represalias porque ella denunció totalmente claro que es así ¿tú te crees? la tengo que cambiar de recién siguiente efectivamente pues es así entonces te hacen la vida imposible claro conmigo también toman represalias pasa que yo bueno les hago frente gracias por venir me encanta que nos hayas contado todo esto ojalá que la gente tome conciencia de que todas vamos a tener que buscar una manera mejor de gestionar la vejez absolutamente te deseo salud y libertad tienes una luz maravillosa es increíble entrevistarte te lo prometo os dejamos con alza la voz y nos vemos seguramente en enero subrogación es la única solución ¡Arta la voz! bueno nos encontramos aquí la plantilla de Siemens en el centro de Uruguay Getafe en huelga una huelga convocada de manera indefinida porque había un proceso de subrogación de la empresa saliente Siemens a una nueva a CGL que llevamos a cabo las tareas de mantenimiento de la maquinaria dentro de la fábrica y bueno en un proceso de subrogación se tienen que cumplir una serie de mínimos y no se están cumpliendo por la continuidad en su totalidad de todos los puestos de trabajo el mantenimiento de las condiciones económicas y laborales hasta fin de contrato de CGL con Airbus que cualquier cantidad negociada en un futuro entre la representación y la empresa no sea absorbida en las condiciones económicas y laborales que estos días se acuerden en las condicionesicked de la muerte somos de la построición de nuestroostenig único y las condiciones de la personas decidida y sufrir y sufrir Gracias.